Música Vive mi sangre en la fronteriza, encontré un día cerca del Chuy Y al despedirme con su sonrisa, dulce y serena me dijo así Sigue tu marcha cantor bohemio por los caminos de tu ilusión Si mi amor puro merece un premio, dame el regalo de una canción Si mi amor puro merece un premio, dame el regalo de una canción Después el tiempo paso deprisa, te di mis sueños y mi ilusión Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Solo conservo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Te dejo libre con tus jimeras, la que te llevan lejos de aquí Si un día le cantas a esta frontera, sé que tus versos son para mí Si corto un rizo de sus cabellos y en mi guitarra me lo colgó Si humedecieron sus ojos bellos y la sonrisa se le borró Después el tiempo paso deprisa, te di mis sueños y mi ilusión Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Solo recuerdo mi fronteriza, tu riso negro y una canción Sin internet, mi fronteriza, tu riso negro y una canción